Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Anderson Blog Rai. ¡Ay, pero ¿dónde estás, Anderson? Estamos en el circuito Cóndor-Copina, el mítico circuito de rally porque estamos en la provincia de Córdoba. Estamos en Garropat y... ¡Opiro! Este era el punto de encuentro secreto, me parece. Este era el punto secreto. Me vienen a traer algo. Lo cité acá en el puente Cóndor-Copina. ¿Trajiste lo mío? ¡Carlos Pan! ¡Carlos Pan! ¡Está muy Carlos Pan! ¡Carlos Pan! ¡Carlos Pan! Esta es mi invitación especial para el 11... ¿Para 11 años? ¡11 años! Así que... Bueno, soy medio cabezón, ¿me la puedo dejar ahí? Ok, me dejo la entrada. Nos vamos de fiesta. Bienvenidos al nuevo episodio de Anderson Blog Rai. ¡Gracias! 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 En la ciudad de Carlos Paz, tengo dos alternativas desde Mendoza para ir a Carlos Paz. La primera alternativa es ir por la autopista, salvez que es la más segura, digamos, pero es la más larga y más aburrida. Son 110 kilómetros más. Son 110 kilómetros más, así que vamos a arriesgarnos y vamos a ir por Encon. Ahí seguramente vamos a ver el mapa en este momento. ¿Ven? Si voy por abajo, autopista. Si voy por arriba, Encon. ¿Más cortito? Si, más inseguro totalmente. Hay 150 kilómetros que no hay señal de celular y no pasa un alma, así que si te pasa algo, si puede ser que nunca te rescaten. Ahora vamos a llenar el tanque, aunque en verdad le van a entrar 30, 40 pesos. Bueno, vamos a hacer la primer parada técnica, si es que no me atropelle el camión, que va a ser llenar el tanque para encarar, son como 250 kilómetros. Hasta la próxima, hasta la próxima, hasta la próxima, que esté como entre porteñas creo que es un pueblo, que sexy que es Anderson. Be power, be power. Gracias. Chau chicos, hasta luego. Bueno, casi una hora y media de viaje, estamos pasando por el control fitosanitario de Mendoza, porque ya estamos en el límite entre Mendoza y San Juan. Porque ahora lo que voy a hacer es Mendoza, salgo, entro a San Juan y después entro a San Luis. Vamos a ver cuánto hicimos en una hora y media. ¡Oh, claro que sí! ¡Claro que sí! En serio, ah no, este es el trip uno, el dos. 153 kilómetros en una hora y media, venimos con un ritmo muy bueno, dentro de todo no nos podemos quejar. No hay viento, el clima, yo salí temprano, traté de salir temprano porque todo esto por lo que ven es árido, es desierto puro. Y te morís de calor, literalmente, es peor que viajar a Chile, es peor que estar en San Juan a 3 de la tarde. Te morís de calor. Power. Power. En 600 metros, gira a la derecha con dirección a Ruta Nacional 20. Lo sé, lo sé, por ahora voy ubicado. Córdoba. Gira a la derecha con dirección a Ruta Nacional 20. Vamos a aprovechar Vamos a recarregar En moto Nunca te confíes de la autonomía de la moto Yo cada vez que puedo Dentro de todo no voy a estar Si hay cada 50 kilómetros en estación no voy a frenar Pero esta ruta por ejemplo Yo voy a tener unos 200 kilómetros 250 kilómetros Sin señal de teléfono Sin estaciones de servicio ni nada Gira a la izquierda con dirección A Ruta Nacional 20 Bueno todo está en orden dentro de todo Esto nada más por ahí se me corre un poco pero Está firme, está firme Todavía sirve, todavía sirve Siempre es bueno parar un poquitito Refrescarse, tomar un poco de agua Y después seguir el viaje Espero que me entre porque ya tengo esto cargado Hasta lo que te... Ahí está Tú puedes bolso Sí, listo La torre de Pixar Literalmente Uy, ahí estamos Próxima estación de servicio A 210 kilómetros Vamos a ver Vamos Seguimos con el viaje A ver Dale guante Ahora sí Ahora sí vamos a cruzar A San Juan Y después Raudamente A San Luis Policía Federal Micro Qué raro La Federal Algo pasó Bueno Si se preguntan Por qué la ruta esta es peligrosa La de Encon Miren esto Así es la mayoría de la ruta Hijas de puta Están en el medio de la ruta Recién están cruzando Como si nada Pero son tan ricas Por eso la ruta de Mendoza Generalmente a Carlos Paz Se hace para la autopista La autopista toda de San Luis Encon Ahora yo estoy sin señal Son 200 kilómetros Que no tengo ni señal de celular Miren lo que es la ruta No hay nadie Totalmente desértico O sea Te pasa algo Vení solo Que es muy probable Que si venís medio Pelotudeando Te cruces con estos bichos Y te lleves puesto uno Y hasta que pasa alguien Papá Y eso que todavía Recién estamos saliendo De Encon Pero bueno Por eso esta ruta Es media peligrosa Sigamos con el viaje Bueno por lo que ven Las nubes están empezando A agrupar Se me hace Que me voy a mojar un poco Y estamos saliendo De San Juan Para entrar a San Luis Buenas ¿Cómo va? De Mendoza A Carlos Paz Chao hasta luego Bueno ya estamos en San Luis Las 11 casi de la mañana Salimos 8 y media Salitas y media Llevamos de viaje Vamos que cada vez falta menos Para Carlos Paz Power Que no llueva Y si llueve Que llueva No me molesta No me molesta No me molesta La izquierda para continuar Por Ruta Nacional 20 Y para donde voy Para la tormenta voy Voy a dejar una encuesta Lloverá o no lloverá En este viaje Porque Parece Todas las vallas Mirá para donde estoy Yo te voy a hacer 120 kilómetros Por acá Yo creo que Que me voy a mojar Dejo la encuesta Hagamos la apuesta ¿Si o no? ¿Me mojaré? ¿O no me mojaré? ¿Qué dicen? Yo creo que Me voy a A mojar Bastante Esa nube Esa Es la nube De la muerte La nube De la muerte Vamos a la lluvia Vamos a la lluvia Chau Bueno 12 y 10 Estamos Por entrar a Córdoba Todavía no me he mojado Así que eso es positivo Llevamos 3 horas y media ¿Ya? ¿Puede ser? 4 horas A ver 9 y media 10 y media 11 y media ¡Oh! 12 y media ¿Estas tendrán naftas? ¿Tendrán naftas? Me salió Eh Igual no No me da confianza Echarle A ver Vamos de nuevo 9 y media 10 y media 11 y media 3 horas y media ¿Está bien? No puede ser Que en 3 horas y media Hemos hecho 344 kilómetros Ah ya hay uno Está haciendo el servicio Ah no se recibe tarjeta Nada Bueno vamos a ver Cuanta plata tengo En el billetero 51 pesos Que la nafta está carísima 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 Ya no se como acomodarlo El bolso Todo porque los bardie ¿No? Debe ser por alguna Ahí Y sabes que Te voy a agarrar De acá también Y no te vas a ir Más de costado Ahora Si Como un campeón Vas a quedar Y ahora te paso Que inutil Te paso por acá abajo Y Tiramos Y Enredamos acá Porque no voy a estar Haciendo un nudo Ni nada A ver si ahora te vas a ir De costado Hijo de puta Provincia de Córdoba Si Ya no falta nada Para llegar a Carlos Paz Una de las provincias Con las mujeres Más lindas de Argentina Córdoba Ya venimos haciendo 416 kilómetros Me voy a poner así Porque hay un poco de viento Ahora 416 kilómetros Pongo que falta poco Y ya se viene Las altas cumbras Que es una ruta Paradisíaca De más allá Sigamos Saben que con el peso Que tengo atrás Suspensión dobla muchísimo mejor Es otra cosa La moto con el peso Esa atrás Me parece que le voy a tener Que bajar Un punto La suspensión Porque Dobla que Power Ilegal Todavía no es ilegal Todavía no pasa Línea amarilla Me pongo muy power Con esta montaña Me encanta Igual todavía no estamos En las altas cumbres Estamos Llegando a Mina Clavero Pero me encanta este camino Se metió de golpe Encerró el Renault 12 Es necesario Van a ver que ahora En alguna recta O algo Lo alcanzo No me va a ganar Voy a llevar primero Es algo personal Contra vos ahora Ecosport Patente OSC Verde Verde Ay que no me toque El rojo Sigo viendo verde Sigo viendo verde Sigo viendo verde Viene con las luces Apagadas Bueno Porque toca el freno No tanto Esto lo estoy haciendo En tu norma Invisible Ya que todavía No tenés moto Estoy haciendo Observaciones ruteras Número 1 Ahora me ha llegado 45 Las balizas Nada Ahí lo tenés Al pelo Tú Che Cómo cambia Con el Mirá Cómo cambia Con un poco de peso Atrás de la moto Esta Me siento Me siento Profesional Se acuesta mal Te digo Con el peso No sé Debo tener 10 kilos De De peso Atrás 10-15 kilos Y es otra cosa Dobla Pero Qué linda sorpresa Yamaha Se ve que Te falta peso Nada más A la suspensión Pasás que Nunca llevas a nadie Anderton Y no Soy un virgen ¿Cuánto Se quejaban Del semáforo de San Juan? Este 85 segundos Marcó Apaga Verde Ustedes vieron eso ¿No? What? What the ¿Qué? ¿Qué momento Pasó? ¿Qué se puso en verde? What the No importa Sigamos Qué rutas Que tiene Córdoba Hermano Como para no divertirse Viajando Qué lindo ¿Qué? Husker ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora si, estamos empezando a agarrar el camino de las altas cumbres Ya venimos, dos y media, salimos, ocho y media, nueve y media, diez y media para que no podes sumar. Trinity me sumas, me sacas de esta cuenta? Hacés con los deditos, ocho y media, nueve y media, diez y media, once y media, once y media, trece, catorce, cinco horas venimos viajando, me sacaste la cuenta Trinity o no? Si, si, agarraste a que? Cuantas horas vengo viajando? Otro! 5 horas nada mas, a ver cuantos kilómetros venimos haciendo en cinco horas, cuatrocientos ochenta kilómetros, venimos casi un promedio de cien kilómetros por hora, no venimos tan mal, pero venimos parando, cada vez que cargo paro unos diez, quince minutos, un promedio de ciento veinte, ciento treinta venimos viajando, te parece un exceso de velocidad eso Trinity? No, no, venís muy bien, seguramente, un poco inconsciente. Acaban de tirar un pedazo de pan, hijo de puta, estoy cagado de hambre ni siquiera de esa churri, vos tirás el pan. Que bárbaro, tiró un pedazo de pan entero, casi que frenó el agarro, te digo, tuve dos segundos. Se darán cuenta que estamos subiendo el camino de las altas cumbres, es una ruta paradisíaca, y recién empezamos a subir así, imaginate, imaginate lo que se viene. Obviamente estamos atrás de un camión, pero bueno, la historia de esta ruta no es pistearla, o sea, la podes pistear, pero es disfrutarla, mirar, disfrutar de la vista, los miradores, esa es la historia de esta ruta. Ahora sí, oficialmente, cinco horas de viaje llevamos, casi 500 kilómetros, tiempo perfecto. Bueno, igual esta ruta es muy tradicionera también, a mí me pasó saliendo de una de estas curvas, que me agarró una ráfaga de viento, y la moto se me fue para el costado, la rueda de adelante. No sé cómo la moto siguió derecha después, pero fue un milagro. Tiene esas cosas, esas ráfagas de viento intenso, estamos muy altos, no me acuerdo la altura, pero la vamos a poner acá arriba. ¡Oh, qué altura! Eso que se ve fondo, 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 no sé si lo va a agarrar la cámara, es Mina Clavero, y ahí se ve la ruta que veníamos subiendo. Bueno, no se va a ver, ahora me voy a parar, tampoco se va a ver la puta madre. Ahí está, esa ruta es la que venimos subiendo. Ah, esto es la ruta soñada para cualquiera que le guste viajar. Es increíble. Es mágica. Es mágica. Mina Clavero es mágica. Bienvenidos a Carlos Paz. Con ustedes el balneario de Cuesta Blanca, y acá ya estamos a diez kilómetros del centro aproximadamente, ya se empieza a ver civilización. En total casi 600 kilómetros, hay que descontar porque me metí para dentro de Condor Copina, pero está por ahí. NS, arena, 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 y más arena. Un peligro para doblar. Buenas. Sin alcohol, hermano, ¿no? ¿Puedo probarlo? Me lo llevo, hermano. Me lo llevo, hermano. Me lo llevo, hermano. que me fue porque me he puesto a estas cosas ay me vas a alentar no controlate no se si soy genudo no se lo que acelera esto eh creo que me esta chupando tambien no? no se si